... ... ... Es un día muy importante porque es un día donde los argentinos deciden el futuro y a mi me parece que es muy valioso que eso ocurra Alberto, ¿tranquilo y relajado como ayer en Esaiza? Muy tranquilo, muy tranquilo muy relajado y esperando que los argentinos decidan que me parece que es lo más importante ¿Se le ha caído en el mismo como es que Areti se sume y después la pasa? No, los penalistas estamos todos unidos de eso no tengo ninguna duda obviamente después de la PASO lo que nosotros haremos es una convocatoria a todos los argentinos para que de una vez por todas nos unamos para empezar a arreglar los infinitos problemas que estamos viviendo ¿Qué requieren los fiscales? ¿Por qué se tienen que quedar hasta última hora? ¿Por qué? Para garantizarnos que las cosas se hagan bien el gobierno hizo todo lo necesario para que el gobierno hizo todo lo necesario para que las cosas se generen muchas dudas sobre el sistema de traspaso de datos sin duda, hay preocupación hay mucha preocupación porque la empresa que interviene tiene unos antecedentes horribles